con el tránsito que es muy empicante en la capital. Lo importante es que... La UCA se pone bacana. Ya que estamos para ti, damas y caballeros, yo soy Brea Frank. No olvides seguirnos en las redes sociales La.Uca, este show que va directamente a la Florida. En los próximos días estaremos compartiendo con nuestros hermanos de la Ciudad del Sol en Tiesto y también estaremos en Made in the R los días 13 y 14 de este mes, ya de marzo, que se está viniendo ya. Se está viniendo, se está viniendo, se está viniendo a partir de mañana específicamente. Se viene segundo. Mañana, mañana, mañana. Nadie lo impide. Claro que sí, ahí está, en marzo imparable. Damas y caballeros, comenzó la Facultad del Chisme y no hay tiempo que perder muchas informaciones y quiero iniciar la Facultad del Chisme en esta Universidad de la calle La.Uca. Hablando de Shakira, y es rapidito porque estamos bastante hartos de Shakira y le vamos a dar el largo de una vez. Shakira, te vamos a dedicar 30 segundos. Desde ahora, ya. Shakira dijo que ella tenía una dependencia emocional de los hombres. Ella en una entrevista que le dio a un gran amigo español, un gran periodista, un hermano, no me sé su nombre. Ah, ok, te iba a preguntar. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, que una familia, bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre. Qué linda. Ella admitió haber tenido una dependencia emocional y que sufrió mucho porque ella creía en las historietas de Ada. Shakira, que debe tener el récord, la primera colombiana que cambia su acento. Esa mujer española. Ey, escuchen a Shakira ahí, Sergio Carlos, escuchen a Shakira ahí, oye. Es una forma de compensarte, de alguna manera, y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños. Hostia. Señores, lo que le faltó con gilipollas. Joder, tío. Oye, entonces Shakira admitió eso latino, evidenciando que la pobre, todo eso que ella está haciendo es porque está dolida. Ella apareció a mí. A Shakira, yo entiendo que Shakira es necia. ¿Cómo así? Que molesta mucho, por lo de ese otro lado. Que esta mujer es sobrita y tóxica y tóxica. Porque no puede ser que una mujer que esté buena, rica, millonaria, famosa, le vaya a estar mal en el amor, ¿verdad? Porque yo cargo con ella. Bueno. Yo cargo con ella con cualquier defecto de la vida. No, y que ahí se le cae el argumento ya a todo el que estaba diciendo de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ¿Cuánto le dejó esa entrevista? ¿Le pagaron por esa entrevista? No, es ella que la votan. ¿Me entiendes? Pero a ella le pagaron por esa entrevista. Shakira lo que es una... Shakira lo que se le ha pasado llorando, la parte opuesta a la raíz de las matas. De los árboles. Pero eso es lo que yo dije desde un principio. ¿Te gustó ahí? Sí, pero ya, pero... No me hagan hablar mucho hoy. La Facultad del Chisme en la Universidad de la Calle de la Bacana 105.7. Señores, vamos a hablar del liasasazo de Alexandra Mbipi, Dalisa Tristeza, Elian González, Ah, no, es el niño cubano. Espérate, que... Bueno, vamos a mencionar el tal Elian, Elian, Elian Carro, Elian Auto. Sí, Jiménez, es buena hora. No sé, Elian, mencionamos a... Natalia Taktuk también se metió en el problema. Vamos a comenzar. Ok, para los que no saben, Alexandra Mbipi Taktuk, ex parista, la ex de Mozart La Parra, le dio una entrevista a Satanás en su plataforma. Y debo dar los créditos, no podemos ser mezquinos, todo el crédito para Satanás que la entrevistó. O sea, tú vayan al canal de YouTube a Slash El Diablo, y ahí te lo encuentran. No, no, Santiago Matías, este es su canal. Nosotros no somos mezquinos, señores. Todo el crédito para Satanás, Santiago Matías, que la entrevistó. Y hay que destacar, señores, bien importante, llámate a Ronnie Jiménez, que él quiere hablar. Sí, él está escribiendo aquí, él quiere hablar, entonces hay que escuchar. Está nervioso. Ya ve que él tiene que decir. Yo ve que él va a decir. Entonces, en la entrevista, recuerden que este país se divide, hay un organigrama de cosas. Ajá. Para que vayan conociendo. Este país, primero, hay un escándalo de Alexandra MVP hablando de Mozart. Eso es año por año. Ok. ¿Verdad? Después, votan un miembro de la oficina de Satanás y es otro escándalo, ¿verdad? Después de eso, entonces, Alexandra versus MVP plus... ¿Dariz? ¿Llegóme? Daliza. Daliza. Yo la conozco, porque me dio... Me dio... No, me brindaron bien en la casa. Sí, muy duro. Muy fino. Son finos. ¿Lo alegría? Alegría. Yo no quería ir donde Alexandra porque me iba a dar a frito con salami, según la historia. Ya habló, ya habló. Según cuenta la leyenda. Aunque yo soy loco con el frito. Con frito. Cogí todo por otro lado, ¿verdad? Fue bromeando. Entonces, después hay una tiraera de roche con cualquiera. Exacto. Eso es lo que pasa en este paygrafo. Con el que apaga. Con el que apaga. Es predecible. Todo lo haces. Todo lo haces. eso es un cronograma que hizo mi hermano, el panda dominicano. O sea, eso es lo que pasa en este país. Después se mete la pelota. Organicen ahí. Ajá. Votan un miembro de alfoque. Sí. Alexandra MVP hace algo. Hace alguna vaina. Tiraera de roche con cualquiera, hasta con el mismo. Con el que aparezca. Crazy Design se separa de Sandra y tiene una visión, mi hermano. Y vuelven otra vez. Y después entonces, atención a la... Y después, Honguito choca. Ay. No, por esa gracia de este año. Está preso, está preso. Este año no se repite. Ah, pero se repitieron, pero acá. Ah, que son dos, son igualitos. Ahora yo no sé cuál es cuál. Entonces, eso es lo que pasa en este país. ¿Qué fue lo que pasó con Alexandra? ¿Qué fue lo que ella dijo? Mira, Alexandra en la entrevista, honestamente yo no la vi completa, lo que pude ver, ella habla de que Dalisa, estoy citando a Alexandra, de que Dalisa en el momento cuando estaba empezando la relación con Mozart, ay, se comportaba como que Dalisa era la esposa y Alexandra era la otra. Que le faltaba el respeto y que Alexandra entendía que Dalisa tenía que llamar a ella y pedirle perdón. Para pedirle perdón. O sea, que Dalisa tenía que decirle a Alexandra, perdóname, yo te fallé. Ok. Ya, mala de que wey, more, mala mía, te fallé. Pero eso no termina ahí. Dalisa, ¿tú sabes lo que hizo Dalisa? Habló en Instagram, ustedes son chismosos, Nelfa, hablen. Pero yo no he hablado. Nelfa no quiere hablar. Estoy haciendo este video a sabiendas que... Qué linda, Dalisa. Me da una alegría. Muy probable, mi familia no le va a gustar, a mi esposo tampoco, pero llega un momento donde uno... El callar le hace daño. Qué fina, rica. Entonces vamos directo al grano. ¿A dónde? ¿Que te irrespete de qué? Ay. Si ni siquiera te conozco. Pedirte perdón, o si te llamo, no piensas para pedirte perdón. ¿Perdón de qué? Más bien deberías de pedirte perdón tú por no saber mantener tu relación. Ay. A base de amor. Qué linda. De comprensión. Cierto. De atención. No. Y no vivir de la falacia ni de las mentiras. Ay, Dios mío, le dijo falacia. Que él lo que debió fue llamarte y decirte... Señores, prepárense. Esta es la bomba. Por favor. Esta es la bomba. Por favor. ¿Cómo puedes dormir tranquila en la cama? Ay. Tú sabes muy bien que él no te llamó. Él fue para donde ti y te aclaró y te habló y te habló de frente. Dios mío. Y te dijo, estoy con esta persona. ¿Y qué tú le dijiste? ¿Palabras textuales? Ay. Estoy con Elían Rodríguez. Ay, Dios mío. ¿Lo olvidas? El hombre me ha buscado de este país. Tú se lo dijiste. Incluso hasta hablaron. Dios mío. Tú no sabes que yo no estoy hablando mentira. A lo mejor nunca pensaste que yo podría llegar a hacer este tipo de video. Pero llega un punto que la gente se cansa y se harta de que quieran pisotearle el nombre, el apellido, su carrera a base de mucho esfuerzo por mierdas como él. que yo estaba en un show clásico. Señores. No, mi querida. Si mal no recuerdas, la que quiso victimizarse sensibilizando a un país fuiste tú a base de mentiras. Dios mío. Porque tú muy bien sabes que casi la mayoría de las cosas que hablaste no eran verdad. ¿Tú sabes qué? Yo voy a confesar algo aquí. Ahora que yo escucho eso, Mozart me dijo eso. ¿El qué? ¿El qué? Eso que dice esa señora. ¿Lo de Leal? Él no me dijo el nombre. Pero sí me dijo que él habló con el... Mozart está ahí que me lo puede desmentir. A mí, a mí, a Brea. Lo que pasa es que yo no soy un... Tú no eres chimoso. No, yo soy chimosísimo como todos los que están oyendo este programa. Y como Nelva. Todos somos chimosos. Lo que pasa es que si yo no tengo ni una grabación de él... ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. No tengo una prueba de él. Él no me mencionó nombre, pero sí me dijo, no, hablando... No, es que si te lo dijo off the record, ¿verdad? Sí, y estoy diciendo aquí el discreto. En Paname, yo hablé con la pareja de ella y ella me lo puso. Y él le dijo, oye lo que te voy a decir a ti. Lo que Mozart me dijo a mí, que él le dijo que él lo único que quería era como que le cuide a su muchacha. Claro. ¿Qué es lo que le sale? Óiganme lo que le estoy diciendo yo hoy aquí. Pero ellos estaban juntos cuando eso estaba yo. Vivían juntos. Estaban en el mismo hogar. Parece que cuando se separaron porque si se lo puso era porque estaban juntos. Yo te estoy diciendo a ti algo. ¿Cuándo fue que yo le hice? Yo entrevisté a Mozart en el año pasado. Sí, el año pasado, sí. Él me dijo eso a mí. Y ahí está que puede desmentirme ante los medios. Me dijo que lo que le pidió a esa persona no sé el nombre fue como que es lo que quería que le cuide a la niña y eso. Esto es un lío muy fuerte de falda que yo no quiero meterme. Yo no quiero que la gente llame al 809-562-2732 a hablar de eso. Porque ¿para qué va a llamar una audiencia al 809-562-2732 a tocar un tema? A seguir hablando después de cinco años. Y no podemos hablar tampoco de lo que dijo o de lo que dijo la de apellido Taktuk. No, eso no se puede, Brea. Sí, pero déjame tomar esta llamada que eso es para hablar del tráfico. ¡Hola, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que es? Dime, mío, ¿dónde tú estás ahora? Tenemos mucha alegría ahora. Yo llegando a la liga en un taponcito. ¡Ay, sabroso! Cuéntanos, brother. Baja el radio y dime, dame tu opinión de este Eliaza Saso antes de seguir con la próxima parte de la novela. Bueno, para serle sincero, Brea, yo creo que ese nudo solamente Nuria con un reportaje de eso que ya lo desenreda bien. Lo desenredo, desenredadito. Ah, Nuria, Nuria. 8-0-9-5-6-2-27-3-2 que habla el pueblo en la UCA, Universidad de la Calle. Antes de seguir con este lío, ¡seguimos! ¡Sí! Hello, güey. Se fue hasta 8-0-9-5-6-2-27-3-2 la Universidad de la Calle por la bacana 105.7 la aplicación de Brea Frank y todos los afiliados a nivel global. ¡Hola, güey! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡Ey, el cumpleañero! ¡Cuente! ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Activo mío. ¿Qué tú piensas de este liazo? Bueno, no, yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar simplemente del tráfico. Mira, yo vi a una rubia pasando por delante de mí. Ajá. ¿Qué se parece? Y no sé, vi que andaba como con un flaco también. Ajá. Sí. Y me acordó a Mozart. Ajá. ¿Qué te acordaste? ¿Y qué querías decir? No, no, que ahora lo veo con más alegría. ¿Tú sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Va contentico. Ahora, está bien que discutir con la... Porque, por ejemplo, Dalí es la que está coronada. Lógico, Dalí es la tipo ahora mismo. Ella está en el trono, o sea, Alexandra, de una manera u otra, ¿verdad? Fue... La afectada. Ella no está coronada porque están peleando por Mozart. Yo creo que ella le hubiese dado más duro si no hubiese hecho ese video. Si no hubiese tenido ningún tipo de respuesta al respecto y eso moría ahí. Ay, yo lo que... ¿Por qué? Es una galleta. Nelfa Núñez, tú eres la mejor amiga de Dalí, Salgría, y ella te llama y te dice, mana, ¿tú viste lo que dijo la perra esa allá? Ese es el término. Exacto, sí, científico. ¿Qué tú le dices? Yo le digo, mira, mana. No, 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 yo le digo, no, dile, porque era... Oye, mana, lo que te voy a decir. Suelta esa vaina. Dame un segundito, ¿cuántas las terezas? Sigue. Tú estás coronada, tú tienes al tipo, ya ustedes tienen cuatro años juntos, no le da importancia, mientras más leña tú le tiras a ese fuego, más se prende y es mejor darle una galleta sin mano siendo feliz, se vea. Ahora, Nelfa, que también la gente se jalta. Mi amor, una galleta sin mano si ella nos responde. Y no le da importancia. Cartón lleno, cartón lleno. Está bien, bro. Y no le da importancia, te lo digo por experiencia. Nelfa, te lo digo por experiencia. ¿Y qué tiempo ella tiene aguantando y ahí, y como tú dices, calladita y le dan? No, y le dan. De verdad, Dalisa, cada vez que hay una situación, ella de alguna manera responde. no, no, no. De alguna manera responde que ahora ella haya sido más directa, es otra cosa. Brea, yo creo. Pero también, todo tiene un límite, todo tiene un límite. No es posible que Alexandra, año tras año, tenga que venir a estar reviviendo situaciones del pasado, hablando de que se supone que es el papá de su niña y la esposa del papá de su niña. Brea, tan fácil que decir, no quiero responder esa pregunta, dame la próxima. Pero no, no, porque la idea de ella ir ahí habla de eso, pero acaba tú vas a responder. No, pero eso es parte de su repertorio. Pero es lo que está diciendo Nelva. Sí, pero es que, el problema es ella que lo habla por los moños. No, 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 eso es bien, eso es más organizado que Carrefour. Eso es, eso es, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, si no, no tiene razón de ser la entrevista. Pero como que no sea que de lo único que esa muchacha tiene para hablar es de eso. Lo más importante. Tú chequeas la entrevista y tú dices. ¿Qué es lo único que sale a relucir? ¿Qué es lo único que se vuelve a mirar? Automáticamente ella menciona a Mota. O sea, que estamos hablando también de que ella va a hablar. El año que viene va a volver a hacer otra entrevista y va a decir lo mismo. No, va a hablar el año que viene, grabenlo hoy, a las 6.28 ella va a hablar de si ha estado íntimamente con otro hombre que no es Mozart, que no lo ha dicho. Pero que está igual que Shakira, es Mozart y Mozart. No sé si me captan. O sea, ya no es Mozart, es por ejemplo cualquier otra situación, pero la realidad es esa. Ahora bien, yo quisiera que las mujeres que están oyendo este programa llamen a la universidad de la calle y me digan ustedes qué análisis dan de esto. Dalisa tiene la razón, la tiene Alexandra, Dalisa no debió responder, Alexandra es una sonidita. Digan ustedes. ¿O todas las anteriores? Todas las anteriores. Yo tengo una grabación donde le decía a Mozart en la pandemia en el 2020. Yo les voy a revelar a ustedes lo que yo le decía a Mozart en la pandemia después de esto que va a decir Latino. Brea, todo se va a descubrir con esta pregunta que yo voy a hacer porque es el inquietud mía que se basa en los tiempos más para atrás. Ay Dios mío, Latino. ¿Quién fue que votó a quién? ¿Alessandra Mozart o Mosa Alessandra? Porque nadie me ha dicho... Alessandra lo votó, Alessandra. No, no ha vuelto a pegar una, Alessandra da la cabeza de esta relación. Ay Dios mío. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo así si se dice que ella le dijo a él no, yo estoy con fulano también? No, eso nada más lo sabe Mosa, no hay evidencia de eso. ¿Y cómo usted sabe que fue ella que lo votó? No, esta mujer sabe, no le refute. No, una pregunta. Entonces, los otros lo saben Mosa y esto lo sabe usted. No, porque lo de Galita y Mozart está en las redes. ¡Ah! ¡Estás a... No, 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 Está ahí en las redes 28-31. ¡Ay! ¿La inicial es de Yodó? La inicial es de Yodó. Sí, pero... Es una burla demasiado grande. Me doy una pregunta, una pregunta. Yo por cuatro números estamos peleando aquí. Usted dijo que Alexandra era la cabeza de esa familia, pero Alexandra cantaba. O sea, pero era... ¿Y por cuántos talentos no hay personas que cantan bien? Y no encuentran quién lo maneje como él. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cuál es tu nombre? ¿Pero que eso no es lo que le salía? ¿Porque esa era su esposa de su casa? ¿Cuál es tu nombre? Eso no es lo que le sale. ¡Cállate, que estamos hablando con el ambo oyente! Dime, mi amor, perdón. Ok, entonces, ¿por qué Dalita también le sale? Que lo suba, que lo ponga a sonar. ¡Ay, Dios mío, que lo ponga a sonar en la discoteca de ella! ¡No! No... Alexandra se ganó el... El sobregrado del pueblo varias veces. Pero no era feliz. Sí, doña, pero dígalo. Pero no era feliz. Perdón. Pero por Dios, vamos a escuchar a los siguientes. José, este excitado, chica, habla por encima de él. ¿Cuál es tu nombre? Yomayra. Yomayra MVP. ¿Tú eres amiga? Yomayra MVP. No, 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 por su análisis. Quisiera decir... No, no, solamente digo lo que yo veía. Exacto. ¿Tú quisieras decirle algo a Dalisa? No, hubiera sido mejor que ella no responda porque entonces ahora ella es motivo de burla. Porque si tú te fijas, todos los comentarios son más negativos que positivos para él. Ay, Dios mío, gracias, gracias, señores. Tenemos lo que dijo la excuñada de Dalisa. Bueno, sí, la excuñada de Dalisa. ¿Cómo cuñada política? No, la excuñada. Es más, yo me voy. Ese test también me da miedo. Yo me voy, yo me voy. Rafael Mato, tú vienes para acá, pero y ese fue el texto, pero fue un libro, no. Vámonos. Vamos con esto, atención, vamos con esto y venimos con el pueblo y las mujeres oyendo este programa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama el programa? La Universidad de la Cala. Ay, Dios mío, con Brea Franco. Con Brea Franco. Dios mío, Dios mío. Hello, Wayne. Las clases de hoy están buenas y estas son las materias que vienen a continuación.